Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jueves de Ceniza, del Evangelio de San Lucas. Jesús explicó a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser condenado en el Sanedrín por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, padecer la muerte y resucitar al tercer día. Luego les dijo a todos, si alguien quiere venir conmigo, renúnciese a sí mismo, cargue con su cruz diariamente y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, perdiéndose uno mismo o acabando consigo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan todos muy buenos días, como todos los jueves. También, ahora que estamos empezando estos días de la Sagrada Cuaresma, les encarezco orar especialmente por los sacerdotes, por las personas consagradas a la causa del Evangelio y por las vocaciones. Pídele al Señor que bendiga a los sacerdotes de la diócesis de Garagoa, que nos dé la gracia de comenzar una vida nueva, que nos dé la gracia de una conversión sincera. También nosotros necesitamos renovar nuestro corazón. Hoy, el Evangelio nos presenta en el pasaje de San Lucas una exigencia de Jesús marcada por la cruz que tiene que caracterizar la vida del creyente a lo largo del tiempo. La cruz es el signo de la salvación. La cruz describe nuestro pecado. La cruz es el signo de la victoria de Dios, pero también de la mordedura de la serpiente, del pecado que se adentra en el corazón del ser humano. Tiempo para pedir gracia. Tiempo para pedirle al Señor que nos limpie y nos perdone. Tiempo para rogarle al Señor que nos ayude a tomar la cruz en serio y a sentir las expresiones del Maestro. Si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue su cruz diariamente y sígame. Amén. Amado Cristo, permíteme contemplar tu dolor y tu sufrimiento. Permíteme contemplar tu amor porque en ti encuentro el modelo de mi actuar. Desde que acepté esta realidad humana, no hay hombre que no pueda sentir identificado contigo. Dame la gracia, Señor, de unir mi cruz a la tuya y no padecer sólo los males de esta vida, sino siempre tener la confianza que caminas a mi lado, sufres conmigo, lloras conmigo y me sostienes con tu amor para llegar así a la gloria de la resurrección. Amén. Buen jueves, queridos amigos.